Y ahora, toda Argentina, a comprar con medio peso Medio peso, compre una loba Y esa loba, me dio un lobrillo Ya tengo loba, tengo lobito y todo eso Con medio peso Y todo eso, con medio peso Medio peso, compre una burra Y esa burra, me dio un burrito Ya tengo loba, tengo lobito, tengo burra, tengo un burrito Y todo eso, con medio peso Y todo eso, con medio peso Con medio peso, compre una chancha Y esa chancha, me dio un chanchito Ya tengo loba, tengo lobito, tengo burra, tengo un burrito Tengo chancha, tengo un chanchito Y todo eso, con medio peso 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 Compre una yegua Y esa yegua, me dio un caballo Ya tengo loba, tengo lobito, tengo burra, tengo un burrito Tengo chancha, tengo un chanchito Y la yegua, me dio un caballo Y todo eso, con medio peso Y todo eso, con medio peso Y todo eso, con medio peso Vuelven los conchis, con medio peso Y me prestaron, con medio peso También masita, con medio peso Con medio peso, compre una loba Y esa loba, me dio un lobito Ya tengo loba, tengo lobito y todo eso Con medio peso, y todo eso Con medio peso, con medio peso Compre una burra, y esa burra Me dio un burrito Ya tengo loba, tengo lobito Tengo burra, tengo un burrito y todo eso Con medio peso, y todo eso Con medio peso, con medio peso Compre una chancha, y esa chancha Me dio un chanchito Ya tengo loba, tengo lobito Tengo burra, tengo un burrito Tengo chancha, tengo un chanchito Y todo eso, con medio peso Y todo eso, con medio peso Con medio peso Con medio peso, compre una yegua Y esa yegua, me dio un caballo Ya tengo loba, tengo lobito Tengo burra, tengo un burrito Tengo chancha, tengo un chanchito Tengo yegua, un chancha Y todo eso, con medio peso Y todo eso, con medio peso Y todo eso, con medio peso Y me prestaron, el medio peso Vuelven los contis, con medio peso Las chicas bailan, con medio peso También masita, con medio peso Voz Argentina, con medio peso Y todo eso, con medio peso